hola mis amores hoy les voy a mostrar cómo voy a parchar esta habitación esta pared estas paredes se abrieron porque se le estaba a ver en la la electricidad entonces se tuvo que abrir así todo alrededor para poder pasar los alambres entonces hoy les voy a mostrar cómo voy a parchar esta habitación entera bueno ya aquí tengo todas mis líneas cortadas lo hice así porque va a ser más fácil esto fue lo que yo hice yo cogí el alto de hueco entonces corté mi plancha y ahora la voy a instalar pero antes quiero mostrarles cuando se hacen reparaciones así en casas viejas que tienen estas tablitas por favor no las boten porque si las botan puede que la vayan a necesitar entonces van a tener que comprar o comprar shim para alberar estas tablitas como la ven aquí yo la estoy usando para liberar cuando ponga mi chica que me dé exactamente el mismo grosor para cuando se vaya a poner el plástico no tenga mucho desnivel y no se tenga que poner mucho plástico y no se tenga que perder mucho tiempo ahora voy como les dije ya todas mis piezas están cortadas entonces yo lo que voy a hacer es a mostrarles como la voy a poner solamente les voy a ir poniendo algunos tornillos para que ustedes vean el antes y el después como queda después que ya se le pone el dragón ya esta es la segunda mancha la voy a poner por aquí y 2 y y y y y y i i i i i Esa es 1, 3, 6. 3, 6, 2, 3, 2. Seguro para acá. Vamos para allá. Ok, ya está todo el drywall puesto sobre toda la pared. Ahora les voy a mostrar cómo aplico el plástico y la cinta. Aquí tengo un bucket con agua, una pletina. Entonces este es el Easy Sand. Este es bien fácil de lijar. Es de 90 minutos. Entonces yo no tengo exactamente medidas. Yo lo hago a la vista dependiendo de la consistencia que yo quiera en el momento de que voy a trabajar. Entonces aquí voy a agregar el polvo. Lo mezclo un poquito. Ahora voy. Nunca se puede mezclar con el mismo que se está. O sea, si se está usando una planita para acá, esa misma no se puede usar para este. Porque entonces la combinación hace que se ponga duro. Siempre es bueno usar planas separadas. Este es el Plus. U-S-G Plus. Después la explicaré en otro video que es el U-S-G. Pero por ahora yo lo que les quiero mostrar es cómo yo preparo mi plástico. Entonces aquí siempre voy a mantenerlo tapado. Tengo aquí. Aquí ya terminé. Ustedes ven que esa es la consistencia que yo quería. Y ahora les voy a mostrar cómo lo voy a utilizar. Ahora voy a poner un blaster. Les voy a mostrar cómo lo voy a poner. Y como los huecos son un poquito grandes en diferentes partes, le voy a aplicar el plástico primero, después la cinta y después más plástico. Esa parte de aquí les voy a mostrar cómo lo voy a tapar. Ahora voy a empezar a poner la cinta. Esta cinta tiene que estar, primero, pasarle el plástico donde se le va a pegar. Porque esta no tiene adhesivo como la otra. Por eso me gustó trabajar más con la otra. Pero esta da mejor terminación. Así se le tiene que ir poniendo a todo alrededor. Así. Por eso me gustó que la cinta solamente me gustó. aquí está el trícese como se los prometí deuda cumplida ok espero que les guste este tutorial y voy a hacerles un paso a paso de todo el proceso del apartamento